Son las 9 de la mañana en esta calle, en esta avenida que ven, que normalmente estaría llena de coches, prácticamente está vacía. La suspensión de las clases y el teletrabajo han hecho que los azuenses se queden a primeras horas en sus casas. A nosotros hoy nos toca trabajar en la calle. Hay que grabar para ustedes las consecuencias de este temporal en el primer día de trabajo. Lo primero, limpiar debajo de las ruedas y la calle para poder salir, dado que aquí no han llegado las máquinas. Luego, rascar el cristal. Los menos 6 grados de hoy no se han dejado helados. Después, salir poco a poco, en segunda, para no patinar. Y ya estamos en ruta, hacia los distintos puntos de Azuqueca, donde queremos ver cómo va todo. El primer punto de información, la plaza del ayuntamiento. Allí la nieve ha tronchado los árboles de la plaza debido a su peso. Y los operarios municipales con las sierras se afanaban en intentar retirar las ramas caídas y despejar la zona. Muy difícil la circulación de personas. Si bien algunas calzadas están limpias, las aceras no. Y ahora hay hielo, por lo que los pocos peatones que hay circulan por los asfaltos con el peligro que ello conlleva. Los operarios municipales se afanan en dejar limpios los accesos a las paradas de autobuses y a las islas de recogida de basura. Para que tanto los autobuses municipales como los camiones de recogida puedan empezar el servicio, que ahora está interrumpido. En cuanto llegar a la compra, el problema sigue siendo las aceras, dado que los comercios han limpiado particularmente sus accesos. También el centro de salud tiene un pequeño camino limpio para su entrada, aunque sigue siendo la teleconsulta la que se emplea principalmente debido al COVID y apenas entra gente en el CDT. Los parques están peligrosos para transitar por ellos debido a la caída de ramas por el peso de la nieve, por lo que se recomienda evitarlos. Algunos están perimetrados por cintas de protección civil para indicarlo. En nuestro trayecto hacia la estación de tren, último punto de revisión de este reportaje, hemos encontrado mucha gente aplicándose para abrir paso a sus comercios o casas. Palas y picos se utilizan para hacerse paso entre el hielo y la nieve. La estación de tren está mal, mucha nieve, coches atascados y hielo. A nosotros nos costó poder grabar estas imágenes. Tampoco hay mucho tránsito de viajeros debido a que no había cercanías, pero desde esta mañana se ha recuperado el servicio, con trenes cada 60 minutos. En la estación limpiaban los andenes de nieve y hielo. Al final hemos conseguido llegar a nuestros estudios, aunque pasarán muchos días hasta que se consiga restablecer la normalidad en calles y plazas de Azuqueca.